Recuerden que habíamos hablado que como que yo empezaba charlando y después les entraba. Ah, eh, sí, eh, claro, eh, escuchá, mirá, yo, lo ponemos así, mirá, acá vení, más atrás, no se ve nada, no se ve nada, vos seguís, vos seguís, vos confía. Sí, estamos en la noche. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, esto es el ciclo manual para el apocalipsis y en esta ocasión, esta noche, tenemos el agrado de presentarles... Estamos llegando tarde, la carita, me parece que estamos llegando tarde, ay, qué, ay, qué bonito estás, no entres frío, no entres nadie, cerra todo. Marga, creo que ya llegaron, no cierra la llave. Chica, chica, estoy haciendo la presentación, ¿recuerda? ¿Nos vamos? No, bueno, pero justo estaba con la presentación. Ah, nos vamos. O sea, que, te interrumpimos, ¿estamos en vivo? ¿Nos están viendo? Sí, sí, estamos en vivo. Ah, vení, escondete, marca. Mi mamá me va a ver, seguro que me está mirando. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que como que yo empezaba charlando y después entraba? Ah, sí, claro, escuchá, mirá, yo, lo ponemos así, mirá, acá vení, más atrás, no se ve nada, no se ve nada, vos seguís, vos confía, vos confía. Si nosotras no proyectamos, no estamos, ¿entendés? Bueno, como les decía, está dentro de un marco literario que pretende cierta seriedad para tratar algunos temas. Es una botella de vivo. A ver, ¿cómo nos van? ¿Ustedes quieren entrar ya? Yo no puedo más con todos estos libros. Sí, sí, por favor, sí. Bueno, gracias. Bueno, vine. Les presento a muchos mundos. ¿Están avisando que no se estaría viendo? Te cuento. Vea, vea. Menos que vos no tenemos a la gente, a la gente ahí. A ver, sí, sí me veo. A ver, hace de mí un toque. Sí, que va a pasar como dentro de tres minutos todo esto. Así es decir, hola, soy Margarita. Ay, sí, sí. Trajen acá a la china. Son muy buenos. Es tan chino, es tan chino. Sí, muy bueno. Sí, ahora sí, Vicente. Muy bien, Margarita. Gracias. Bien, Margarita. ¿Les soy yo, Mucha Mundes? Sí, vosotros hacíamos viajar, ahora vamos a salir a gira. No sé. Viajamos con vos. Escucharon, nos manejaron ya el otro estrato, ¿entendés? Nos fuimos a gira. Nos fuimos de gira con él, ¿entendés? Permiso, yo no tengo espacio, perdón. Me voy a venir acá al espacio este. Es como que hace calor, me encanta este. Bien, Margarita, vení. Yo como ofrecito también creo que... Sí, sí, termino, vos relajá. Vení, vení. Relajá ahí. Saldrá ahí, yo te digo si sale. Yo no sé, a ver. Vos ponete. Así como, así. Ah, ni te ves. Relajá. Es muy bueno lo que están haciendo, pero no se ve ninguno. Ah, no sé. Vale, vamos. No sé, no sé, que sea, que sea. Piedra, papel o tijera. Ah, tijera. No trae tijera. Vamos, me encantamos. ¿Cómo estamos, guayador? Bueno, bueno, maravillé. Ay, salud. Uy, la payasa se encuentra. Para ir poniendo el tema, esto se llama Payasas en visión. Es una obra escrita por Gaby Alberoni, que está ahí, mirándonos. Hola, Gaby. Música de Odisea al espacio. No hace falta leer música, ya se está escuchando. Ah, no, no, estábamos oyendo las otras. Es música en radio, en radio. No se explica. Claro. Ay, Dios, tengo que estudiar un montón todavía. Voy. Ver música. Ah, no, no, no se lee esa parte. Bajito, ya escucha la música. Chán, chán, chán. Acá hay galaxia, 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 galaxia. Chicos, galaxia. Estamos viajando en una nave. Mirá. Vos igual no estás en este momento. Sí. Pero mirá, ahí está, perfecto. Ya está, genial. Vale. Ahora ya se toca, ¿eh? Uh, 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 uh. ¡Cómo me gusta el espacio, Margarita! ¡Sí! ¡A mí también! ¡Ah, reemocion! Ay, sí, como te pisas, viste en el texto que está viendo. ¿Puedo manejar? No, Irina, todavía no salimos de la zona de radares. Ah, ah, ok, 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 ok. ¡Ay, mira qué lindo ese planeta de allá! ¿Ah, cuál? ¿Ese? ¿El del violeta? No, 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 el naranja. El más grande, el de allá atrás. ¡Ay, sí, es hermoso! ¿Puedo manejar? No, no, todavía no cruzamos la atmósfera. Y queda lejos la tierra, ¿no? Sí, a unos cuantos millones de kilómetros. Bien. Yo estoy manejando. ¿Puedo manejar? No. ¿Puedo manejar? No. ¿Puedo manejar? No. ¿Puedo manejar? No. ¿Puedo manejar? No, puedo manejar, puedo manejar, puedo manejar, puedo manejar, puedo manejar, puedo manejar, por favor, puedo manejar. ¡Masta Irina, no! ¡Con P al final ya no! Ya cuando no sabes qué más decir de no. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien ¿Qué viene? ¿Pero cuándo me vas a dejar, Margarita? Yo te dejé accionar la manivela, Margarita Tené paciencia, hay muchos asteroides Acá es peligroso Mirá, mirá, piste la ventana Mirá ¿Qué es de allá, Margarita? Allá, Irina No veo nada Allá, allá, en ese asteroide chiquitito Con un volcancito chiquitito ¿Lo ves? Ay, sí, lo veo ¿Pero qué es? Una personita, Margarita Sí, sí, hay una personita Ay, a ver, esperá que nos acercamos un poco más Ay, sí, Margarita es un hombrecito Escúchame, pero está haciendo dedo Hombrecito, chiquitito Oye, llevémoslo, pobrecito Sí, claro, no lo vamos a dejar acá parado en el medio del universo Aparte, siempre es lindo conocer a alguien Me encanta, encima si es de otro mundo me encanta Vas, Irina Ay, qué difícil pasar a estacionar en ese asteroide, Margarita Menos mal que no me toca a mí Pará, no No voy a estacionar Voy a usar el mecanismo de suspensión autopropulsadora Irina, Irina, observá Así aprendés Porque estos son todos sonidos en la radio, ¿no? Margarita Yo me encargo de manejar los controles Y acercame lo máximo posible Vos ocupate de lanzar la escalerilla Sí De favor, y cuando yo te diga Y en ese momento, justo ahí, abrir la escotilla Sí No, 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 Irina No, todavía no No Ah, no, todavía no Cerrá, cerrá que nos presa el chiquete de presos Y llenamos, amos Guau, cuántas cosas, Gaby Cuántas palabras te sabes Cerrá, cerrá Margarita, casi me duelo Ay, bomboleta Si te vienes el peinado Está todo despeinado, escúchame Estás muy serio, Irina Por favor, presta atención El hombrecito ya alcanzó la escalerilla Ay, sí Ya alcanzaste Sí, está subiendo Ay, qué lindo que es Tan chiquito Bueno, cuando llegue bien cerca Abrís la escotilla Y lo ayudas a entrar Y cerrás rapidísimo ¿Entendido? Entendido Acción Abro Acá aparece La voz en off Ah, sí, sí Que no, faltó el ensayo Sí Vamos a hacer de cuenta Y así En una arriesgadísima maniobra Nuestras payasas Logran finalmente Que el hombrecito Suba a la tetracicleta cósmica Muy curiosas Se presentan Y empiezan a hacerle Muchas preguntas Hola ¿Cómo le va? Irina, mucho gusto Hola Irina Mucho gusto Mucho gusto Margarita No me dijo el nombre Yo no sabía Sí, es verdad Sí, lo sabe Porque todo es bueno Lo que acaba de marcar igual, ¿no? Porque nunca nos presentamos Y no sé si no está Pero él sabe todo Bueno, muy bien Llegamos Acción Revisemos Sí Ay, no, de nada Hombrecito Ya nos estábamos aburriendo En este viaje ¿Cómo te llamás? ¿Cómo me llamo? Preguntan Mi nombre Yo les diré En mi idioma Es que Pachichi Pero díganme André Qué difícil Si pete Bueno, sí, sí Mejor, mucho mejor Mucho gusto André Ay ¿Y cuál es tu mundo? Ah Mi mundo queda muy lejos Y es bastante pequeñito Quise hacer nuevos amigos Y emprendí este viajecito Me encanta Escuchame Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Ahora ya tenés Dos amigas nuevas Ah Qué chiquita Qué felices Pero Cuéntenme de ustedes Am Venían muy apuradas Están de vacaciones O en algo están ocupadas Ay Em Em Nosotras somos payasas Que hacemos muchas visiones Viajamos por otros mundos Y Y Y comemos canelones Ay, mira Qué Canelones No, bueno, pero rimaba amarga Que ese jeofistate Viste Qué misiones, por ejemplo Algo se pueden contar Para ver de qué se trata Y si las puedo ayudar Ay A ver Tóname a mí Una vez nos tocó ir A despertar a la luna Se había quedado dormido Por Por comer mucha aceituna Aceituna, Irina Ah, sí, bueno Nada que ver Pará No le vale Ahora son Las tres marías Del cielo Juntitas tienen que estar A veces una se escapa Y la vamos a buscar Bien, Marga Se salió divina Ay, gracias, gracias, gracias Bueno Eh, me toca, me toca Dale Los anillos de Saturno Tienen que estar ordenados Esa es nuestra tarea Y mantenerlos lustrados Oh Ay, marina Ay, marina Ay, ay, ay Saturno es mi favorito Yo me acordé Si me hicieran un favor Me dejan de pasadita Y me quedo lustrando yo Es una muy buena idea, André De camino hacia la Tierra Te dejamos en Saturno Hace rato que no lo lustramos Eh, hace rato Todo lo que no pasamos por Saturno Los anillitos, pobrecitos Deben estar llenos de polvo De estrellas Me voy a dar alergia también Ya casi estamos llegando Miren Ya se ve Saturno Ay Bueno Te, te Vamos a tener que ir dejando por acá Porque, bueno Prepárense para el descenso, Irina La, la Acordate Sí De la escotilla Sí Se abre Último momento, capitana Mucha suerte Ya en la Tierra Qué lindas nuevas, amigas Que cumplan muchas misiones Y tengan hermosas vidas ¡Ah! ¡Ahí va, acotilla! De este mundo Nuestras payasas Despiden a su nuevo amigo Que se desliza feliz Por los anillos de Saturno Apenas un minuto más tarde El hombrecito Es una pequeña mancha La que levanta el polvo de estrellas Irina y Margarita Se dirigen Ahora sí Hacia su próxima misión En la Tierra ¡Oh! ¡Chau! 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 Gracias.